Linda, les leo una historia chiquita, les leo una historia antes de leerla de Meirazgut, dice así, una historia del secretario del Rebe Lubavitch, el rabino Yehul Groner de bendita memoria, contó así, un día, en medio de la guerra de Yom Kippur, un oficial de la Tzabá me llamó y me pidió que le diera al Rebe este informe, le dice al Rebe, en una de las batallas en la península del Sinaí, los soldados judíos vieron desde su posición que los soldados árabes de repente empezaron a escaparse, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de los milagros de la guerra de Yom Kippur? De los seis días, esto fue, ¿en qué guerra fue esta? En la de Kippur, los árabes empezaron a escapar, el comandante de la posición ordenó de inmediato que los persiguieran, cuando los soldados de la Tzabá los alcanzaron y los llevaron cautivos, vieron que también tenían un oficial superior con el rango de teniente coronel, le preguntaron en el interrogatorio, ¿qué sucedió? ¿por qué de repente se fueron, comenzaron a huir? miren la contestación, el oficial respondió que ellos miraban con sus binoculares en la posición israelí y miren lo que vieron, y había un cubo negro en las cabezas, dice, los árabes vieron que los israelíes tenían un cubito negro en las cabezas, el tefilín, y pensaron que era un arma secreta, les agarró pánico y se escaparon, ¿qué tienen? rayo láser, un arma secreta, no sabían que eran los tefilín, se lo cuenta que le diga al Rebe, cuando le conté al Rebe, llegué a las palabras, ellos pensaron que era un arma secreta, el Rebe, me detuvo de inmediato y dijo, en una especie de reprimenda, ¿qué quiere decir compensaron? es un arma secreta, realmente era el arma secreta, bueno, lo podemos entender en doble sentido, no que arma secreta que es un rayo láser, ¿está bien? no, ¿qué tiene miedo? ¿cuándo el enemigo tiene miedo? cuando que, no, cuando amistraeban, ¿qué representa el tefilín? encima nuestro, por encima, cuando ellos se dan cuenta que amistraeban el camino de Allem, pero lo ven, ahí está, y eso representa el tefilín, y ese es el arma secreta, ¿está bueno el cuantito, no? está bueno, está bueno, bueno, un poquito de Megillard Ruth, ¿qué vamos a leer ahora? se acostumbra a leer Megillard Ruth en Shabuot, el cuantito no tengo la fotocopia, ¿cómo se llama la señora que escribió la carta? la señora que escribió la carta, Vinias, después le digo exacto, porque lo tengo, Laura Vinias, Laura Vinias, bueno, bueno, va, Megillard Ruth, Megillard Ruth, dice así, en el Tanaj hay cinco libros pequeños de Megillard, literalmente, rollos, uno de estos Megillard cuenta la historia de Ruth, una mujer moabita que se convirtió al judaísmo, por eso se acostumbra a estudiar Megillard Ruth en Shabuot, ¿por qué? porque Shabuot sería como la convicción de todo Israel, como que todos entramos en el pacto, y como un converso entra en el pacto, Ruth, Moabit, era conversa, Ruth llegó a Israel y se estableció en Betlehem, y en la provincia de Yehudá, en Israel, para acompañar y ayudar a su suegra, Naomi, una mujer mayor que había perdido a su marido y a sus dos únicos hijos, Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si no imposible, pedir o esperar ayuda de los habitantes de Betlehem, ya que diez años atrás, según nos explica el Midrash, su marido, Elimelech, abandonó Betlehem, ¿cómo empieza el libro? ¿por qué Elimelech abandonó? porque había hambre, entonces en vez de ayudar a sus hermanos, ¿qué hizo? se fue, ¿y a dónde se fue a vivir? a Moab, ¿qué es Moab? el país anti-Gesed, ¿se acuerdan qué hizo Moab cuando nosotros llegamos de Egipto? a Israel, no nos atendió con pan y agua, no dan ni pan y agua, ni siquiera hacen Gesed, ¿y él a dónde se va a vivir? a ese lugar, no, y se exigió Moab para no ayudar a los pobres en tiempo de sequía, ahora Naomi regresa en tiempo de abundancia, sola, viuda, sin hijos, porque sus dos hijos murieron, pobre, emocionalmente destruida, y absolutamente avergonzada, tremendo, ¿no? para Naomi volver así, a su país, pero Ruth va con ella, la, la nuera, cuando Ruth decidió acompañar a Naomi y quedarse a vivir con ella, lo hizo consciente de que abandonaba la comodidad de su hogar, y de su familia, y de su pueblo, porque Ruth no tenía familia, no tenía casa, ¿qué es más fácil? ¿no es más fácil quedarse donde estás? ir a un lugar que no conoces, o sea que Ruth está abandonando todo, todo, toda su comodidad, porque ella cree en lo que está haciendo, y todo este sacrificio con la única intención de ayudar a una pobre mujer viuda a sobrevivir en la absoluta indigencia, en el segundo capítulo de la Meguila, vemos las condiciones en las cuales vivían Naomi y Ruth, quienes al parecer ni siquiera tenían un techo para protegerse, fueron a un lugar ahí y no tenían, Ruth, también viuda, pero más joven que Naomi, Naomi, la suegra era, ella más joven, ¿por qué viuda Ruth también? porque se murió el esposo, hay que salir a juntar comida, Leket, en los campos, como hacían los pobres y los extranjeros, Gertoshav, ¿qué es Gertoshav? también Gertoshav es, también puede ser, Gertoshav es uno que cumple la siedad de mis voz de Nenoa, pero vive en Israel, por ejemplo, y proveer así pan de cebada para ella, y para su suegra Naomi, ¿cuál es el más, de cebada o de trigo? de trigo, pero bueno, en la época que estaba saliendo Meguila Ruth, ¿por qué? porque ¿cuándo empieza la cosecha del trigo? ¿saben? ahora, después de Yawot, después de Yawot empieza la cosecha del trigo, Naomi probablemente hubiera preferido morir de hambre, que salir a pedir ayuda, lo que hizo Ruth, fue un increíble acto de altruismo, dejar toda su vida atrás, para ayudar, a que una viuda, no se muriese de hambre, y no se muriese de vergüenza, la Meguila también nos cuenta sobre Boas, un familiar de Yimélech, el esposo de Naomi, de acuerdo a la ley judía, cuando alguien empobrece, pierde su tierra, o tiene que empeñar su libertad, para sobrevivir, la obligación de ayudar y rescatar a esta persona, y su familia, recae sobre el familiar más cercano, ¿entendieron? ¿veniste un terreno? no tenés esta, ¿quién tiene que redimir? un familiar, ¿y el familiar para qué lo redime? para devolvérselo a su familia, entonces, ¿quién era el más cercano? El Yimélech, muy bien, no, perdón, Boas, Boas, Boas es el más cercano, en hebreo a este familiar se lo llama Goel, ¿de dónde viene la palabra Goel? Geula, rediento, el que debe rescatar de la indigencia a su familia, esta regla en cierta manera, rige hasta el día de hoy, la Torah establece que en términos de Tzedakah, ¿cómo rige hasta los días de hoy? si hoy en día no tenemos terrenos que vendimos, que no de la familia, sí, pero hasta hoy en día, ¿qué rige? que si vos tenés, si tenés un familiar que necesita Tzedakah, ¿a quién le tengo que dar primero? ¿a mi familiar o a alguien lejano? ¿a tu familiar? porque la Tzedakah empieza por casa, exacto, antes que todo, si tenés Tzedakah y tenés, podés ayudar, obvio que hay que ayudar a todos, pero primero a los más cercanos, la Torah establece que en términos de Tzedakah, ayuda económica, existe orden de prioridades, nuestra primera obligación es asistir a nuestros familiares, hermanos, primos, y por supuesto, padres e hijos, hermanos y primos, pero más que todo, padres e hijos, si tenés un padre que no tiene, una madre que no tiene, le das a tu papá, hermanos, hermanos, después, ¿quién vendría? tíos, primos, luego, hay pobres en Yerushalayim, y hay pobres en otra ciudad, aquí le tengo que dar, nosotros vivimos en Yerushalayim, ¿a quién primero? ¿lo de tu ciudad? que siempre tiene empleo, al principio, no vemos que Boas se haya apresurado a ayudar a Naomi, pero luego sí, Yerush fue a recoger cebada, de casualidad, entre comillas de casualidad, porque nada de casualidad, en un campo que pertenecía, justo cayó en un campo, que pertenecía a Boas, no fue de casualidad, hay que ver si, Yerushalayim, Naomi mismo le dijo, anda para ahí, no me acuerdo, hay un paso que dice, no me acuerdo si le dice directamente o no, pero va a un lugar donde, pero luego, sí, y cuando Boas se enteró, se comportó con mucha generosidad con Ruth, mientras que lo normal era que los pobres buscaran su propia agua, y que se sentaran en el piso a comer lo que recogían, Boas le permitió a Ruth compartir el agua y la comida con sus empleadas, y le encargó a todos los trabajadores que lo trataran con mucho amor, y de ahí sigue la historia, y al fin y al cabo, de esa historia tan simple, pero tan linda, donde una mujer que hizo todo, por el judaísmo, y por su familia, de ahí va a venir, el mazía, muy bien, el mazía va a venir de ahí, hasta aquí entonces, seguiremos, Haxamea, Shabbat Shalom, y Haxamea, seguimos el jueves que viene, si Dios quiere, y Haxamea,